Pude saltar de un trampolín Ahí estamos escuchando de fondo a Ulises A ver, ¿cómo se ve? Escúchame acá O el estribillo ¿Dónde canta, pichoso? Bien, bien Nos agarramos a un fuerte Que nos asamos rápidamente Que nos asunto de la virtud Venimos a ti ¿Sabes tú? Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Qué bien, sí, ya vamos Ahí estribillo, estribillo, vamos Todo parte, claro Intento Impresionante, eh Muy bien Vamos, a ver un pasito Gracias A ver No, 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 no.